Creo que está bien, tal vez algunos lo hayan leído en el malpensante, pero a lo mejor no lo han oído. Aguirre. La camisa de Aguirre, el mejor de mis amigos, fue azul y está muy sucia. Huele un poco y no a ámbar, pero a mí no me importa. La camisa de Aguirre está rota en el codo y también en el hombro. De tan gastada es casi transparente. El cuello es un girón sin forma ennegrecido. Cada vez que nos vemos le doy otra camisa de las mías y aunque él se las prueba, después no se las pone porque la tela es áspera, me dice, por usada que esté. Le lastima, se queja, su delicada piel de pergamino. Parece un por diosero. Yo lo llevo al mejor restaurante de esta villa. A la entrada nos miran como quien ve pasar dos esperpentos. Él arrastra las piernas que le duelen y lleva su bastón decorativo. Nos sentamos y pide una cerveza. Yo, en cambio, pido vino. Hablamos de la vida. Aguirre sabe todos mis secretos o al menos los sabía. No ha olvidado mi nombre, pero mira mi pelo y me pregunta cuándo se puso blanco y por qué llegó barba. Quiere saber mi edad y se sorprende cuando le digo que no son treinta y uno. Pide bagre apanado. Yo filete. Por probar su agudeza le pregunto qué piensa de los curas. Unos farsantes, dice. Y los hijos, lo asuso. Nunca te olvides, Héctor, de que todos los hijos, todos sin excepción, son unos hijueputas. Aguirre va a cumplir este domingo ochenta y cuatro años. Sus hijas no lo quieren. Él no quiere a sus hijas. En cambio yo lo quiero. En cambio yo lo quiero como un hijo. Como un hijo de puta, me pregunto. Su único sostén es una coja, Aura, mi hermosa moza, vieja casi como él, que trabaja por él, por él delira. Le pregunto por ella. Ahorita es un fenómeno, me dice. Luego baja la voz. No olvides que este amor es clandestino. Es un pecado público, le digo. Y entonces nos reímos. Hablamos de la muerte. Yo tengo la conciencia de que esto se acabó, me dice, subrayando la palabra. Le pregunto por qué y me responde. Porque ya nada, nada me interesa. Sé que sigo viviendo por huevón y porque no me atrevo a quitarme la vida. Le digo que algún día yo me pienso tirar por la ventana. Qué bien, me dice. Ojalá yo lo hiciera. Salimos muy despacio del mejor restaurante de la villa. La clientela nos mira. Parezco un oligarca y él parece un mendigo. Lo llevo a donde vive, en un noveno piso por suramericana. Subiendo en ascensor, recitamos poemas al unísono. De grave, machado, barba. Al entrar le confieso que últimamente escribo poesía. Se le ilumina el rostro. Es la mejor noticia que me has dado. No hay oficio más puro en esta vida. Nos despedimos sin siquiera tocarnos como siempre. Voy a hacer una siesta. Es lo último que dice. Y lo último que yo hago es abrir la ventana para que entre el aire y entre ruido. Gracias.